Ay, coña. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato. 12 del mediodía y ahora me levanto de la cama. Alguno dirá, ¡Vida de rico! No, vida de acatarrao. Llevo dos días que no salgo de casa y ahora intentaré salir a correr un poquito a ver si me pasé. Como estoy acatarrao y estoy editando el docu de Hermanos Titanes de la Titan Desert, que está quedando brutal, like en el vídeo si tenéis ganas de verlo, pues estos días me estoy acostando hasta las 4 de la mañana editando a full, tapadito y en casa. Pero bueno, like en el vídeo si tenéis ganas de verlo, like en el vídeo si tenéis ganas de gira, que empieza el 31 de mayo y hasta el 10 de junio y os dejo aquí abajo el link para que veáis las ciudades por donde vamos a pasar. Os estaremos esperando. Bueno, dicho esto, mira, ahora, aunque abrigadito voy a intentar salir a correr un poquito, que para pasarme el resfriado a mí me va de puta madre. Y llevo dos días sin hacer nada. ¡Hija! Joder, Anta, que como me quedo dormido, si me acabo de despertar y estoy todavía en la cama, estamos apañados. Oye, Ivón, una pregunta. ¿Cómo cojones vas así por casa? ¿Tú tienes alguna hermana pequeña a la que le hayas robado el top? ¿O qué pasa? Tío, son muy difíciles. ¿Retorno pa' Echeondo o no? Hostia. No puede ser. No puede ser. No, y se lo he grabado de eso, que aquí me ha salido un sacudido que esté hundido. Esto es un cuerno, ¿no? Venga, va. Un cuerno de buena. Va, salgo a correr que si no esto se alarga, ¿eh? Ah, luego grabamos lo de si afina más correr o ir en bici, ¿eh? Ah, ¿ahora? No, luego, luego, luego. Sales a entrenar tú ahora, ¿no? No, yo no entreno, yo salgo en bici. Venga. Venga, esto aquí abajo. Yo no entreno, yo salgo en bici. Eso al vecino. Cuando quiera reventaros, se lo decís. O no, cuando quiera, reventaos. Ay, que bien nos lo hacemos. ¿Cómo disfrutemos? Espera, que te grabo. ¿Dónde vas con la gorra de machete? ¿Qué tal? Hago aquí a la calle a correr y me encuentro ya un machetazo. ¿Y esto? Eh, machete. Sí, a correr un poco, que llevo resfriado guapo, pero mira, al menos tapadito. Voy a darle. Qué gallo. Venga. ¡Hasta luego! Pues nada, aquí abrigadito, pero así acabo de sudarlo todo. Debajo yo una térmica, flipa. Aquí con un calor que flipas. Bueno, nos vamos para casa y explicamos qué afina más, si correr o ir en bici o llevar térmica en verano. Vamos para allá. Bueno, familia, aquí estamos, con la toalla aquí abajo, con los colganderos y recién salidito de la ducha. Yo creo que si trato de arrancarlo, Carlos, igual hay un problema aquí con la cámara y con todos los espectadores. Pero bueno, oye, vamos a intentar responder por fin la pregunta que más veces me hacéis. San Juan, ¿qué se afina más, corriendo o en bicicleta? Claro, esto está complicado porque Zugasti os diría una cosa, yo os diría otra. Una persona de 100 kilos os diría otra. Un entrenador os diría otra. La respuesta sería distinta si la pregunta, en lugar de que afina más, fuera qué es mejor, qué es mejor para empezar, qué es mejor para las lesiones, qué es mejor para empezar a hacer ejercicio, qué es mejor si no tienes tiempo. Es decir, yo creo que un día vamos... Zugasti, hacemos un día un vídeo... Yo estoy en esto, ¿no? Sí, a ver. Ah, ¿se me ve? ¿En serio? ¿Se me ve o no? Madre mía. O sea, que estoy concentrado, tío. ¿Qué es? ¿Bloguera de moda o globera de moda? No, mira, yo soy globera de moda y Zugasti es bloguera de moda. Bueno, entonces, claro, un día... ¿Hacemos un día un vídeo que sea correr versus bicicleta, beneficios y contras y para qué es una cosa mejor y para qué es la otra? Yo no sé si soy la persona indicada para hablar de esto, porque yo voy a defender la vicia a muerte. Ah, pues venga, ven, ven, ven aquí. ¿Ya? Sí, mira, yo empiezo diciendo que a mí, y claro, todo esto es muy particular. Mira, yo dejo aquí abajo un artículo... Me ve claro, ¿este o no al final? Me cago en la puta. Me ha picado una araña en no sé qué. ¿Una araña? Yo creo que sí que es esto, tío. Lo que te ha picado es un lagarto. Entonces, yo voy a decir primero aquí abajo un link a la revista Men's Health que explica, hacen esto un poco, ¿eh? ¿Qué es mejor para las lesiones? Dicen que mejor la bici. ¿Qué es mejor para iniciar? Dicen que es mejor la bici. ¿Qué es mejor para afinar? Dicen que mejor el correo. ¿Qué es mejor cuando tienes poco tiempo? ¿Cuándo que es mejor para aeróbico o anaeróbico? Porque, evidentemente, si pesáis mucho y empezáis corriendo, coño, vais a tener muchos impactos. En cambio, si empezáis en bicicleta, podréis afinar un poco y luego pasar a correr, ¿no? Pero tú estás muy ilustrado, ¿no? ¿Por qué, eh? Pues revista Men's Health y movidas. Bueno, porque, coño, antes de hacer el vídeo, digo, documentate un poco y no cuentes solo tu versión personal. Pero yo sí que tengo que decir que, en mi caso, afino mucho más cuando me tiro una semana corriendo. Bueno, está claro es que una hora corriendo, si vas un poco rapidillo, te pones a 160 de pulso rápido. Fácil. Y en bici, en las aguas, vas a 110. Sí. O sea, el gasto calórico no tiene nada que ver. Sí. Y luego los músculos, se mueven mucho más músculos corriendo que en bici. De hecho, yo, haciendo escaleras, tengo unas afinadas impresionantes. Ponegas para arriba y para abajo, trabajas para la musculatura, trabajas tronco superior. Para salir en bici, si ya quieres gastar y hacer mucho, a partir de las 3 horas empiezas a tirar de grasa, 2 horas y media, ¿no? Entonces ya tienes que comer algo, porque si no te vas de pájaro para la cueva. Sí. En cambio, para correr, dices, mira, ¿sabes qué? Nada. Me tomo dos cositas, salgo por una horita, has ido a fondo. O incluso en ayunas. Dices, salgo por la mañana, salgo en ayunas, coño, una hora sin comer. Pero, ¿cuántas fue? Y bien, es eso. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba de diseñador y tal, y a un ritmo de horarios de locos. O sea, entraba a trabajar a las 9 de la mañana y salía a las 7 de la tarde, pues como tú en la agencia, a lo loco y tal. Entonces, como intentabas salir en bici antes, con la luz a las 6 de la mañana, a las 5 y media, locuras de estas. Y una salida en bici te cunde a partir de la hora 2. Ya. En cambio, decía, mira, salgo en bici 3 veces a la semana. Fin de semana, aparte que son 5 y durante martes y jueves salía a correr. Claro. Entonces, ¿qué hacía? Iba a trabajar, iba a trabajar, salía de trabajar a las 7 de la tarde y a las 9 de la noche, de noche y tal, hacía una horita y media. Y, hostia, era como decir, guau, he quemado, he hecho deporte. Si hay ciclistas que nos ven, hay que acostumbrarse a correr. Hay que ver. Porque, por ejemplo, yo, que me he estado acostumbrado a correr, si yo empieces a correr ahora, engordaría. No es que engordaría, pero el músculo, al no estar acostumbrado, se hincharía, se hincharía. Gana peso en masa muscular. Gana peso en destrucción muscular, en todo. Pues es como cuando te caes, que te hincha el cuerpo, pues un poco corriendo al principio, las escaleras del principio. Hostia, pata pesada, pata gorda, bla, bla, hasta que de repente el cuerpo, pa, 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 se ha habituado. Mira, conclusión uno. Antes que ciclistas, somos deportistas. Atletas. Atletas, atletas. Antes de ciclistas, atletas, a no ser que seas un contador y ganas el tiempo. Claro, claro. A caer y de calle. Pero, si puedes combinar un poco cosas, va bien. Porque, uno, eso también es cierto. Si todo el día haces el mismo entreno, en un deporte en concreto, tu cuerpo ya está acostumbrado a hacer esto. Y te atrofias. Y te atrofias. El día que de repente dices, yo siempre voy en bici, y empiezo a meterle dos veces por semana a correr, a la que lleves un poco ya, claro, son ejercicios distintos, músculos distintos, y el cuerpo quema de distintas maneras. Punto número dos. Conclusión dos. Si se te parte el pedalier en la Cape Peplique, si corres, pues mirad, podrás llegar. Punto número tres. Si tenéis poco tiempo, yo os diría que, a no ser que tengáis mucho peso, y que realmente las articulaciones, el impacto y tal, yo os diría que si solo tenéis una horita al día, empezad alternando. Por ejemplo, una hora de spinning un día, y el otro día una hora de correr. Pero siempre mejor alternar. Pero, para empezar, a no ser que tengáis mucho peso y problemas en articulaciones, y poco tiempo, yo empezaría corriendo. Y otra cosa, yo, que correr no sé correr, porque me rompo. Antes de empezar a correr, si os parece una cosa muy violenta, podéis empezar a caminar, que funciona, o a subir escaleras. Entonces, puedes empezar caminando llanito una hora, a los dos días subes unas escaleras, caminas tal, y poco a poco empiezas a hacer un poco de troce. Roger Roca, a esto lo llama cacos, caminar y correr. Roger Roca, hicimos vídeos en el entreno del día, campeón del mundo de Duarlón, con lo que, joder, bici y correr, sabe de qué hago. Pues el tío decía, empezamos haciendo cacos. Vale. Cinco minutos andando, uno corriendo. Hostia, al día siguiente, cinco andando, dos corriendo. Claro, y luego, aparte, si no estás muy en forma, que el correr levanta mucho las pulsaciones, puedes hacer, corres un poco, cinco de dos, que estás un poco jodido muscularmente, que estás ahogado, caminas. Y al final, caminar, este inverno hemos demostrado tú y yo, que caminar afina un huevo y te pone como un tiro. Hostia, pero ayer llorabas de emoción, está loco. Oh, 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 ayer estuve estaba muy motivado. 20 horas editando, estabas loco, tío. Entre el catarro y que voy con los grados que han cambiado hasta poder editar, está quedando impresionante. Linga que abajo con las frases. O sea, sobre todo, yo siempre lo digo, y no es para hacer la rosca, pero no tengo la necesidad de hacérsela, pero hostia, deportista, bien. Pero tío, en los cojones que tiene este tío, para transmitir tus sentimientos, sobre todo con las canciones que pillas. Guapo, guapo. Qué bien que está. Y además de todo hecho por ti, tío, Leonardo da Vinci, tío. Yo me lo guiso, yo me lo como. Es que lo hace todo, el cabrón. Bueno, a ver, Víctor grabó, Rubén grabó, estés grabado. Sí, pero tú estás ahí con la cabeza, con el guión, con los textos, con la voz en off, con la música, con la edición. Hostia puta, y tú eres el tipo, vas en carrera y... No, no, graba, 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 graba. ¿Sabes eso? Hacemos un tándem. Se ha obsesionado. Que vamos, si no nos conociéramos, tendríamos que inventarnos. Solo me falta aprender inglés y latín para cantar radiojet a cappella.